jugoso negocio a Lorenzo Córdoba. Y es que el tema del voto migrante era un una pregunta que ha sido muy frecuente en nuestros canales y es que los héroes vivientes exigen poder votar en las próximas elecciones del dos mil veinticuatro y con el las menores trabas que se puedan, ¿No? Y el día de hoy Guadalupe Tadei dio una tremenda lección a Lorenzo Córdoba que cuando hay honestidad, hay un buen trabajo de por medio, se pueden lograr los propósitos que se tengan en el momento y eso es lo que está pasando el día de hoy, le dieron su receta a Lenchito y a su camarilla de ratas Albino, el maestro Albino Córdoba, para acompañarnos con sus excelentes comentarios como siempre, antes de comenzar le pido por favor que compartas el video, que le dé manita arriba y que se suscriba a este canal. Albino, ¿Qué te parece si vemos el video a continuación? Adelante, Iber Alejandro, adelante. Es satisfactorio ver la respuesta de nuestros compatriotas en el extranjero en estos niveles. 443 que hayan aceptado del universo de llamadas que se realizaron por parte del instituto, me parece altamente satisfactorio y efectivamente habla de una aceptación del trabajo que el Instituto Nacional Electoral hace en el país y fuera de sus fronteras. El compromiso es mayúsculo, sabemos que tenemos que avanzar cada día con mejores formas, con nuevas opciones, con nuevas oportunidades y esta es una prueba de ello. Ahorita lo estamos haciendo en el extranjero, seguramente tendremos que caminar hacia avances tecnológicos dentro de nuestro propio país. Esta prueba piloto nos dará resultados que deberemos de revisar puntualmente. Recibieran mucha, con mucha aceptación el ser funcionario y funcionario de mesa directiva de casilla. 443 personas aceptaron ser capacitadas y ser funcionarios de mesas directivas de casilla. Así que esto es una muy buena noticia, porque requerimos en realidad cuatro funcionarios, seis, como ya se dijo, por cada uno de estas sedes consulares que instalaremos en Los Ángeles, en Chicago, en Montreal y en Dallas. Y la verdad es que esto habla del interés de las y los mexicanos por estar cerca de su país, por ejercer sus derechos políticos y electorales, no solamente por votar, sino también de participar con sus autoridades y estar de esta manera mucho más cerca del país. Necesitamos visibilizar estos grandes actos que implican materializar los derechos políticos electorales. Que sepan las y los ciudadanos aquí en México, pero que también quienes residen en el extranjero, que precisamente estamos trabajando en un esquema en el que habrá otra modalidad y que estamos buscando el modelo que se adecue para hacer realidad esa modalidad, que es el voto presencial en los consulados. Bueno, aquí hablan del voto presencial en los consulados. Se les acabó el negocio, Albino, porque están muy interesados en que el pueblo mexicano en Estados Unidos no participaba. Con esto esperamos también disipar todas las dudas que pueda haber con respecto a este tema. El maestro Albino Córdoba para apoyarnos con sus excelentes comentarios. Te escuchamos adelante. Hola, Iber, Alejandro, amigas, amigos que siguen la transmisión en vivo. Mire, el tema del voto en el extranjero es de vital importancia. Sabemos que hay una fuerte corriente de opinión favorable a la cuarta transformación en los Estados Unidos y Canadá, concretamente. Estos, este tipo de simpatías que ha despertado la cuarta transformación en el vecino país del norte, estuvo detenida buen tiempo por nada más por los calzones de lencho, que por cierto, ahí estaba Guadalupe Zavala, que es la que viene desde la escuela con Lorenzo Córdoba, digo, para luego dicen, no es cierto que son, sí son, son amigos, son contemporáneos, son compadres, hay nepotismo y hay una serie de personajes dentro del mismo Instituto Nacional Electoral que todavía responden a las órdenes de Lorenzo Córdoba. Sin embargo, creo que la mayoría está alineada con Guadalupe Tadej Zavala, que con este anuncio manda el mensaje, es un anotazo de autoridad, por supuesto, y manda el mensaje de que van a instalar en todos los consulados de Estados Unidos y Canadá, módulos de votación. Lo que tanto han pedido los compañeros y amigos migrantes que viven allá y que radican en los Estados Unidos, que su voto se cuente, que puedan votar con su cédula, con su lar, con si es, si tienen credencial de electores, es decir, que se abra la posibilidad de que todos voten. Eso es lo que trabaja ya el Instituto Nacional Electoral bajo la dinámica y la dirección de Guadalupe Tadej Zavala. Por eso habló, hablamos de un anotazo de autoridad, porque esto era algo que no le gustaba a Lorenzo Córdoba, ni a Ciro, ni a Porfirito. Ellos, entre menos votos llegaran de Estados Unidos y de Canadá mejor, porque todos eran en contra. Allá el presidente, usted ha visto, y hemos visto, Iber Alejandro, que se, pues que el presidente cuando va a los Estados Unidos hay fiesta, lo reciben como a un héroe en los Estados Unidos, y todo eso no escapa a la perversidad del PRIAN, que a través del INE estuvo bloqueando que nuestros paisanas y paisanos ejercieran el voto libre, que tienen derecho a ejercer. Y este es uno, uno de las, dicen que tengo bajo el volumen, no sé, yo creo que está bien. Ahorita lo checo. Creo que una de las, una de las primeras acciones, primero, hablemos de que Guadalupe Tadej Zavala, por ejemplo, se bajó el sueldo, ella va a ganar menos que el presidente. Y está el tiro adentro, adentro están los jaloneos, porque no quieren, no quieren, de plano, no quieren ganar más abajo que el presidente. Hablan de que han tenido muy buenas, que han tenido muy buena aceptación entre la población, que han sido muy bien aceptados. No, esa es una una visión muy ramplona respecto a la a lo que el INE tiene como plataforma de credibilidad ante el pueblo de México. La que está recomponiendo esta situación es Guadalupe Tadej Zavala, que entre sus primeros anuncios estuvo adecuarnos a lo que es la austeridad republicana, al INE me refiero, y lanza esta nueva acción, esta nueva actividad del INE, que va a acabar con las aspiraciones de los, digo, no porque sea muchos o pocos votos, sino porque es un derecho que tienen los mexicanos, donde vivan deben poder votar, y anteriormente eso no era posible. Entonces, nos han preguntado, es que podemos votar, es que se va a poder votar, se están generando las mesas de votación, es decir, habrá mesas de votación especiales, habrá representantes del INE en los consulados, toda una estrategia a nivel internacional para captar el voto de nuestros paisanos y paisanas allá en los Estados Unidos y en el Canadá. Es una buena noticia, porque hasta antes de que saliera Lencho, allá en Estados Unidos el problema, eso lo han dicho nuestros propios paisanas y paisanos, era un problema, era un problema serio el que pudieran votar allá en los Estados Unidos. Son millones de votantes, tampoco son poca cosa, o sea, seamos claros en ese sentido. Si le tienen miedo a los migrantes, es porque hay muy, muy, una cantidad muy fuerte de votos, y la mayoría de esos votos no le corresponden al PRIAN, son votos simpatizantes de Morena. También habrá PRIANistas, también hay que ser honestos, pero la gran mayoría son cuatro T. Hemos visto eventos que organizan allá en los Estados Unidos cuando hay algún tema candente en el país, y se hacen escuchar, incluso tienen representación acá en la Cámara de Diputados. Avanza, y este es un golpe de autoridad que Lencho siempre mantuvo cerrada la puerta a nuestros hermanas y hermanos migrantes, Ibra Alejandro. Es una buena noticia, y es un golpe de autoridad de Guadalupe Tatei Zavala, y vimos ahí a Claudia, Claudia Zavala, la porfirita que se quedó ahí en el INE, pues ya qué, doblegada, pues sí, es que ya es necesario que pues es necesario que voten allá también los migrantes. Nunca estuvieron de acuerdo, lo ocultaron, lo ocultaron así descaradamente, y lo frenaron descaradamente, las cosas, no cabe duda, amigo Iber Alejandro, que están cambiando en este país, y esto sí es un golpe de autoridad. Sí, ya corregimos el volumen, era únicamente en el canal de Albino, ya lo corregimos en el canal donde estoy, yo está muy bien el, todo el. Sí, dice acá que ya se escucha, ya se escucha bien. Sí, ya se escucha bien, entonces este son problemas de las transmisiones en vivo, pero no hay problema, entonces abordamos el tema Albino de los migrantes, el tema de los migrantes es muy importante porque es un voto que va a contar, que va a ser decisivo en el 2024, y que con todo Albino, hay que decirlo, lo frenaron en el 2018, y en el 21, entonces Lorenzo Córdoba dice, es que hacen falta, no, el voto electrónico es un voto muy fácil de hacer, o sea, que quede extraño puede tener, poner una computadora ahí, no, aquí el verdadero tema no es el gasto o el derroche de dinero que se pueda suscitar con respecto a este tema, no, es que Guadalupe Tadej plantea una serie de ahorros con este tipo de voto útil, entonces me parece correcto lo que se está señalando, y no hay nada que temer, a Lorenzo Córdoba se le acabó el negocio, Albino. Se le acabó el negocio a Lorenzo Córdoba, ya va por México, recordemos que están bajo el patrocinio de Claudio Jicotenca González Guajardo, y que los porfiritos que quedaron en el INE se tienen que alinear, se alinean o se van, ya no estamos en condiciones de que hagan lo que les dé su gana, con todo y que Claudio Zavala, que se llevaba de piquete de ombligo con el Lorenzo Córdoba, que hacían sus fiestecitas privadas junto con Porfirito, y que ellos son lenchistas, pues será el sereno, pero ya no se van a poder detener el voto de migrantes, 12 millones de mexicanos y mexicanos que pueden votar en Estados Unidos, dice Carlos Girós, 12 millones de mexicanos, y eso es en términos conservadores, muy conservadores, o sea, hay todavía una cantidad, pero póngale 12 millones, cuántos votos captaban en una elección del 18, por ejemplo, o la del 21, que fue otra, pues eran muy pocos, es que no van a votar, decían los Lorenzos, no, lo que pasa es que no permitían el voto, eso, y luego también el llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, tienen que tener mayor contacto con nuestros migrantes, nuestros hermanos y hermanas migrantes allá en los Estados Unidos, hay que atender sus demandas, el hecho, pues para eso es la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el INE creo que le rompe de golpe y porrazo un negocio, pues un negocio oculto, secreto, nadie habla del tema, no les interesa, porque no les importa que voten ustedes allá, amigos y amigas. Ahora, Guadalupe Tadei, dice señores, hay ahorro suficiente, es que cuando se conducen con rectitud, siempre alcanza el dinero, no, bueno, pues tenemos a Ciro, a Nipó, pues, a Porfirito, a Lencho, esos nunca completaron con el presupuesto, no, dinero hay, lo que no había era ganas de hacerlo, porque era mejor embolsárselo, el voto electrónico es muy práctico cuando hay elementos de confianza, una cadena de custodia lo suficientemente creíble para que los votos lleguen al país, estamos hablando de millones de votos, para quién son esos millones de votos, perdón, pero son para la cuarta transformación, por eso no querían que votaran, amigas y amigos, ese era de fondo, siempre, no, de fondo siempre fue Iber Alejandro, el hecho de que no, 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 que no voten, porque pues si así nos dan una zapatería, pues llegan millones de votos de ella, pues nos van a dar otra, bueno, a eso, a eso hemos llegado, a que el INE se ponga en el plan de trabajar, como lo prometió Tadei, la señora Guadalupe Tadei, y al margen de que ahí estén los porfiritos, pues nada más les hacen con el pie a un lado, dejen trabajar, y ya hay resultados. Se nombraron de algunos estados de la Unión Americana y de Canadá, pero va a seguir el proceso para todos los Estados Unidos y Canadá. Entonces, bienvenidos a la democracia, amigas y amigos, ahora sí el INE parece que tiene otra, otro rumbo, se ha reconfigurado y se ha recuperado la confianza, gracias a la nueva presidenta consejera del INE, y a los integrantes del INE, que sí, que se va a permitir, como debe ser, votar allá en el extranjero, porque son ciudadanos mexicanos. Con la matrícula consular, ya eso ya lo verán en las siguientes sesiones, pero se habló de temas muy interesantes, sobre todo el tema relacionado con el voto de los nuestros amigas y amigas, los héroes anónimos, migrantes, y luego no los dejaban votar, bueno, operaditos de la cabeza, ¿o qué tienen estos pianistas? Así es, Salud, vamos a más información. A ver, en noticias de última hora. Gracias por ver, sin duda. Gracias por ver. Voz.